Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver una serie de recomendaciones y una serie de cosas que tienes que tener en cuenta sobre su Ikio, ¿vale? Más allá del tema de armado, del tema de Cosmos y tal, que yo imagino que todo el mundo sepa, es una serie de consejos y recomendaciones que os voy a dar, ¿vale? Es muy importante que sepáis estas cositas, ¿vale? Lo primero, antes de meternos en materia abajo, tenéis el botón para suscribiros, la campanita, cierta las notificaciones y si quieres unirte a la membresía cardíaca, tienes abajo también el botón unirte, puedes echar un vistazo Y aparte de eso, os voy a adjuntar las promociones que tenemos con GetArcade, en este caso os presento la tienda particular, la tienda personal de GetArcade, podéis comprar un montón de cosas, unos paquetes bastante interesantes Si echar un vistazo, no os vais a perder de nada Y por último, agradecimiento a mimos cardíacos, no puede faltar ese agradecimiento para todos los que apoyáis con vuestra membresía el canal cardíaco ¡Pónenos cómodos que empezamos! Bueno muchachos, lo primero que os quiero enseñar es el Facebook oficial, ya nos ha puesto una publicación GetArcade sobre su Ikio, lo que nos deja claro que ya es oficial el banner para el 13 de abril Yo creo que ya todo el mundo lo sabía porque en el momento de que GetArcade nos lo había añadido al campo de honor, a duelo sagrado Le tenemos aquí, ya sabíamos que siempre nos lo adelanta una semana de prueba y la siguiente semana nos mete el banner Pero bueno, ya un poco para oficializarlo de una manera un poquito más fuerte Y otra cosa es que si nos vamos al códice, le vamos a ver a su Ikio aquí con la etiqueta de unidad especial o unidad exclusiva No es algo que sea muy significativo en global porque en China sí que toma bastante importancia En China todas las unidades, todos los banners cuando acaba se unen al pool de invocaciones Excepto las unidades exclusivas La verdad es que la versión global como cuesta o tarda muchos meses en unirse al pool es un poquito menos importante Pero bueno, que sepáis que es unidad exclusiva La primera de las recomendaciones que os quiero hacer es que tenéis que ir al evento de emporio de gemas Y que compréis las gemas temporales Vale, ya tenéis que comprar las gemas temporales Que no se os olvide, que no se os pase porque son 5 gemas temporales que vamos a perder Y no está la cosa para que empecemos a desaprovechar o a perder gemas temporales Vale, seguimos con las recomendaciones Una recomendación bastante importante es el evento de invocación temática Os siempre doy la recomendación de que tenéis que aprovechar vuestras gemas Tenéis que aprovechar vuestros recursos Y la mejor manera sería lanzar 40 diarias Hacer la clásica de 40 diarias Creo que es la mejor forma de gestionar vuestros recursos y gestionar vuestras gemas Respecto a las 40 diarias yo haría dos recomendaciones La recomendación número uno para aquellas personas que quieren armar, maxear y subir a tope a su Ikkyo Sería que lance 40 gemas temporales el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Vale, y el lunes que ya terminen con un all in Para que nos dé tiempo con la amistad y demás Poder subir la amistad a nivel 3 Y poder completar su evento de entrenamiento Para todas aquellas personas que no tengan idea de armar a su Ikkyo Porque no les gusta, porque no tienen recursos O por el motivo que sea Les recomiendo que continúen con sus 40 diarias Hasta que acabe el banner Una vez que acabe el banner Que cuenten o miren cuántos fragmentos totales tienen Y el resto se lo pidan a la legión Así que es una recomendación Y luego tenemos la recomendación del evento de entrenamiento Recuerda a todos el evento de entrenamiento Que hay que intentar maxear su armado de libros Para poder completar el evento de entrenamiento Hay que subir 11 veces las habilidades de su Ikkyo Para ello yo recomendaría el mínimo de un 3-4-4-4 Ya serían subir 11 veces las habilidades Y completaréis el evento de entrenamiento Más allá de eso, ya sabéis que hay que llevar La amistad a nivel 3, etcétera Pero bueno, por lo menos que aprovechéis al máximo Ya sabéis que el evento de entrenamiento Os va a dar un libro azul y un tomo Bueno, igual son dos libros azules Perdón, y un tomo de habilidad En total digamos que serían como 3 libros Pero bueno, que sepáis que uno va a ser en forma De tomo de habilidad Que no vamos a poder usar en otra unidad Excepto en su Ikkyo Y por último Comentaros que tenéis que tener en cuenta Los fragmentos que vais a conseguir subiendo La amistad de su Ikkyo A la hora de obtener un dupe para vosotros Vale, ya sabéis que tenéis que tener en cuenta Que cada vez que subimos un punto La amistad nos va a dar 9 fragmentos Contando los 9 fragmentos de lanzando invocaciones Los fragmentos que nos da el evento de invocaciones Más, sumar los fragmentos que nos da Subir la amistad para conseguir un dupe Y tenerlo en cuenta a la hora de subir Las habilidades de su Ikkyo Así es también es un poco una forma Una manera de gestionar nuestros recursos De la manera más eficiente posible Vale, muchachos Vamos a ir al armado de libros Yo considero un armado de libros Mínimo, mínimo, mínimo Yo le llevaría a 3-4-4-4 Que sería para completar el evento de entrenamiento Pero yo recomendaría a puros 4 Le llevaría a 4-4-4-4 Sería como un mínimo Para empezar ya a tener un su Ikkyo Bastante eficiente He visto armados un poquito más bajos Un 3-3-4-5 Pero a mí no me gusta En lo particular, vale Ahí tampoco digo que esté mal desarmado Pero a mí me gusta más llevarla a puros 4 Después de haberle llevado a puros 4 Subiría a 5 la habilidad cuarta Luego subiría a la tercera Y luego subiría a la segunda Para terminar dejándole en un 4-5-5-5 Si le queréis terminar en puros 5 o muerte También está bien, vale Mi idea es que la primera habilidad Necesita ir a nivel 4 mínimo Porque nos va a permitir un ataque adicional Vale, quiere decir que su Ikkyo hace un ataque de un 95% de daño Y luego haría 2 ataques de un 95% de daño Vale, eso por un lado Ya sabemos que su Ikkyo cuando pierde un porcentaje de vida Me va a permitir hacer una repetición del ataque Vale, entonces no es lo mismo Hacer 3 ataques de 95% de daño Y que se repita 2 o 3 veces porque ha perdido salud Hacer 2 o 3 ataques de con solo 2 ataques del 95% Vale, la diferencia y el porcentaje de daño es bastante importante Sobre todo una unidad que es DPS Una unidad que es atacante Si es atacante lo que tiene que hacer es hacer daño Si no hace daño no vale ni para tomar por culo este señor Vale, importante La segunda habilidad también le da importancia de llevarla a nivel 4 Porque ya nos va a permitir hacer un porcentaje de daño bastante importante Y que la probabilidad de repetir el ataque no se repita No se reduzca de manera muy fuerte Y pueda repetir un ataque si ha perdido los suficientes puntos de salud Vale, la tercera habilidad Llevarla a nivel 4 para que sea un poco un balanceado entre el resto de armados Quiere decir que su Ikkyo va a aumentar su salud cada porcentaje de vida que pierde Por cada 20% va a repetir el ataque primero La primera habilidad, la habilidad básico Por cada 50% de vida va a repetir su ataque especial Vale, y bueno pues creo que es importante Y la última habilidad sería la que me va a permitir Llevándole a menos a nivel 4 que pierda un 15% de vida cada vez que se mueva Vale, realmente la importancia de su Ikkyo es que pierda vida Pierda vida para poder hacer muchos ataques con sus dos primeras habilidades Vale, es importante Entonces por eso es importante que pierda En vez de yo que sé un 10 o un 15 Pues que pierda un 15 o pierda un 20 Lo mejor sería llevarla a nivel 5 Pero bueno, para empezar como nivel básico El armado básico sí que podría valer a nivel 4 Luego, una vez que pierde un porcentaje de vida Él se va a añadir un porcentaje de salud Vale, es como una especie de diente de dragón a lo bestia Entonces nos va a permitir un poco más ese sustain de este señor Vale, en cuanto a armado de libros En cuanto a armado de libros Vamos a ir aquí a desarrollo Y la tengo yo a mi amiga Mayura Y armado de libros le llevaríamos con canto de dragón Le llevaríamos opción número 1 en los cosmos amarillos Podría ir con gloria matutina Que es lo que yo tengo Pero otra opción sería llevarle con cruces Vale, sería opción número 1 cruces O incluso tenacidad Vale, y en los cosmos azules lo vamos a llevar con inframundos Subatributos que vamos a buscar sería ataque cósmico Bueno, principalmente daño cósmico Salud, ataque cósmico y en menor medida velocidad Vale, yo eso lo que buscaría en cuanto a subatributos No buscaría subatributos de robo de vida Robo de vida no necesita nada porque no le afecta No se ve afectado, vale Y en el cosmos legendario lo que mejor le va a ir Lo que más está funcionando es viuda negra Vale, yo creo que es la mejor de las opciones Ahora vamos a analizar un poco Qué unidades se llevan muy bien O qué unidades tienen una especial Sinergia con el señor Suikyo Porque van a hacer una buena combinación con él La primera unidad que yo creo que tiene muy buena sinergia Con él va a ser Artemisa Artemisa en modo brillo puede funcionar muy bien Por el hecho de que ya con ella sola va a hacer esa repetición de ataques básicos Y ya sabemos que Suikyo pierde un porcentaje de vida cada vez que se mueve Quiere decir que después de ronda 1 va a perder en primer movimiento un 20% de vida Y en la ronda 2 un 40% de vida habría perdido Por lo tanto sus ataques básicos se van a repetir de una manera muy loca Va a ser una auténtica ametralladora Así que unidad que va a ir con muy buena sinergia sería Artemisa Próximas unidades que van a tener muy buena sinergia con él Un lado su Indivino por la protección La protección que nos va a proporcionar con la fortaleza inexpugnable Que nos va a permitir que no impide que él pierda vida con sus movimientos Pero sí que le va a dar la opción de que no le puedan restar vida los enemigos En ese caso es bastante importante Otra unidad que se va a llevar muy bien sería Sirio Divino Sirio Divino con la protección del escudo Estando amparado su protección del escudo Va a permitir que tenga un sustain mucho mayor Una durabilidad en el campo mucho mayor Y nos permita explotar el mayor potencial de Suikyo Otra unidad bastante importante podría ser Hasun Hasun nos va a permitir también con los dobles turnos Primero hacer un ataque básico Luego hacer un ataque especial Va a permitir que también esa repetición de ataques se vea muy favorecido La unidad que quizás mejor se lleve con Suikyo Sea el señor Doko Divino Por dos razones, dos motivos El primero de ellos porque podemos bufarle a Suikyo mucho En el caso de que queramos hacer su ataque especial Ya una vez que ha perdido un porcentaje de salud bastante importante Va a hacer un daño realmente caótico, absurdo O sea, es increíble Y el siguiente punto favorable de que se lleve muy bien con Doko Es el hecho de que nos va a proporcionar esos dos puntitos de energía Suikyo es una unidad que tiene un consumo de energía alto Tiene un gasto de tres puntos de energía No es que diga que sea elevado o que sea excesivo Porque hace un daño terrible Pero con Doko, esos dos puntitos que se tiene Doko Divino Y debajo de la manga le van a venir francamente muy bien Y más allá de eso, pues Sion Sapuri Es una unidad que evidentemente se va a llevar formidable con él Porque nos le va a permitir tenerle protegido En ese caso es importante Y ahora vamos con las unidades que le hacen counter Que hay que tener especial cuidado Que hay que procurar utilizar la timidez de Afrodita, etc. Para que no tengamos un problema Primera unidad, evidentemente Artemisa Es counter de todos Y le rebobina cuando tiene poca vida Lo vas a mandar a tomar por culo Porque pierde el añadido de salud Bueno, pierde el añadido de ataque cósmico Por la salud que ha perdido Pierde sus repeticiones de ataque Porque se resetea todo a cero Pierde el escudo de agua O ese escudo de espejo Que se pone, ¿vale? Para aguantar Entonces le dejaría la mismísima mierda Artemisa Siguiente unidad Que le hace counter muy fuerte La diosa Atena, evidentemente Sabemos que su Ikkyo pierde vida En el momento que baja de un porcentaje Sabemos que Atena con su juzgar Lo puede directamente, bueno, desintegrar No hay que decir mucho más Más unidades que le hacen counter muy fuerte Himnos Si su Ikkyo está en estado de pesadilla No se van a activar las pasivas De repetir los ataques Da igual que tenga un 5% de vida Que si está en pesadilla No va a hacer esos ataques sucesivos Así que tenéis que tenerlo en cuenta Otra unidad que le hace counter Sería Minos de Grifo Minos de Grifo es algo parecido A la pesadilla de Himnos Si le ponemos la marioneta La marioneta cósmica Está como en estado de pesadilla Y no repetiría los ataques Así que es otra unidad Que le hace counter bastante De manera bastante eficiente Y por último Mi pelirrojo preferido El querido Shijima de Virgo Por fin vamos a poder sacar a Shijima Y que sea una unidad claramente eficiente Shijima, si le abrimos las puertas de Buda Si le abrimos las 4 puertas de Buda Su Ikkyo acaba muerto En ronda 2 o ronda 3 Así que yo creo que viene muy bien O es uno de los counter más fuertes Que tiene el señor Su Ikkyo Y por último para acabar Voy a dar unas recomendaciones Para los jugadores Pay2Win Para los jugadores que meten algo de dinero en el juego Habría dos recomendaciones La primera Aprovechar el evento de recarga continua Recuerdo que lleva una temporada GTA Arcade Nos está metiendo prácticamente todas las semanas El evento de recarga continua Y cuando coincide con el banner Nos pone el evento de recarga continua Con un tomo de habilidad del propio banner En este caso habría que hacer Un total de 5 compras Por el valor de 4 dólares cada una Un total de 20 dólares Nos van a dar un tomo de habilidad Yo creo que para los jugadores Pay2Win Es bastante recomendable Y la última recomendación sería Después de conseguir el banner Nos da noción también de comprar Un tomo de habilidad Por un precio bastante económico Ahora mismo no recuerdo Que importe es Pero bueno Si queréis maxear Y metéis algo de dinero en el juego Creo que es recomendable Después de sacar el banner Conseguir el tomo O comprar ese tomo de habilidad Que nos regalan ¿Vale? Así que no hay nada más De que comentar Agradecimiento a mi Buscar de la cosa abajo Botón para que te suscribas Campanita A todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team